Finalizada una etapa en la cual tuvimos muchas dificultades, el año 2020 no fue un año fácil, tuvimos muchos proyectos al comenzar, cuando nos juntamos en la sala de capacitación, teníamos muchos planes, muchas cosas para realizar, duró poco, duró tres semanas, a pesar de todo ello, ustedes no bajaron los brazos, tuvimos que acomodar muchas cosas, nos encontramos con algo que se llamaba virtualidad, ello nos llevó a que como instructores tuviéramos que reformular un montón de cosas, el programa que teníamos preparado tuvimos que resumirlo y comenzar a verlo mediante la virtualidad. Seguir capacitándonos y a estar más unidos que nunca, hoy está demostrado que es una institución con mucha unión, con mucho trabajo y acá está a la vista, así que no tengo más palabras que eso de agradecimiento. El haber deseado, con su esfuerzo y con su sacrificio, haber elegido la mejor vida del mundo, que es la vida del bombero sirviendo a su comunidad.